¿Qué es el momento de la ganadería? Y que haya un gran esfuerzo público y privado, armónico, llevando a cabo un plan sistemático de incremento de la actividad. La parte estatal tiene mucho para hacer y el sector privado mucho más aún. La parte estatal tiene que generar las condiciones para esa mejoría, ir bajando la presión impositiva sobre el sector, sobre las obras de infraestructura del sector. La parte estatal tiene que crear las condiciones para que los precios sean adecuados y los costos también para esta producción. Y la parte privada tiene que buscar una mayor eficiencia en esa producción y no esperar que el Estado le resuelva los problemas de competitividad. Y yo creo que los dos estamos bien orientados en la provincia. Ellos están haciendo un esfuerzo enorme. El Estado hoy está solvente, está saneado fiscalmente, está pudiendo hacer cosas para generar esas condiciones. Ha bajado ingresos brutos tres años seguidos, bajas selectivas con proyectos de inversión, algunos ganaderos de bono fiscal, bajas selectivas donde no se paga impuestos para determinados proyectos de inversión. Y a su vez está haciendo la obra más importante del sur de la provincia, que es el acueducto ganadero Bowen Canalejas. Así que tenemos esperanza de que sea una actividad que crezca, que dé trabajo, que dé renta a los propietarios, pero que también dé trabajo y creemos que se pueda hacer. Y esta fiesta es muy importante para transmitir valores del campo, de la ganadería, etc. Se buscan diversos instrumentos para generar esa cultura, entre ellos este festival y todas las actividades anteriores que hacen que nuestros niños, en este caso niños, adolescentes, se involucren con una fiesta de una de las actividades importantes de la provincia de Mendoza, como es la ganadería de las zonas áreas.